Muy buenas a todos, gala número 9 de Operación Triunfo. Y ya se está precipitando todo, estamos muy cerca ya de la final, cada vez quedan menos concursantes, pero desde luego la gala de anoche ha sido la mejor de todo lo que llevamos de edición. Y comenzamos como es normal, hablando de las dos nominadas. Empezamos con Marilia que hizo Only Girl in the World y tengo que decir que a mí me encantó la actuación. Todo lo que necesitaba lo puso, a nivel vocal estuvo muy bien, de expresión, de baile, la realización, la escenografía, el conjunto. Fue una actuación impactante y quedó genial, se fue por la puerta grande. Seguimos con la segunda nominada que era Marta con la canción I want to know what love is. Tengo que decir que sí que me gustó, no fue una mala actuación, pero me dejó un poco a media, no sé cómo decirlo. Cuando terminaron ambas nominadas, a mí particularmente me gustaba más Marta como concursante, tuve esa sensación de que no sabía qué iba a ocurrir. Y en una gala tan difícil y tan compleja como es la 9, es normal que aunque se haya salvado, después también la propusieran para la nominación. Y pasamos a la siguiente actuación, la de Natalia con Lash Life. Y tengo que ser sincero, a mí Natalia nunca ha sido mi gran favorita, pero es cierto que al principio destacaba muchísimo más que ahora, desde mi punto de vista. Sigue siendo una muy buena cantante, una muy buena concursante y es de las mejores, eso no tengo duda. Pero antes llegaba a sorprender o llegaba a despuntar más que otros concursantes, cada vez se van quedando menos y los que se van quedando están evolucionando mucho más. Y desde mi punto de vista no hice una mala actuación, pero tampoco me sorprendió ni considero que fuera de las mejores de la noche. No estuvo mal, incluso acepto su nominación porque la tía lo vale, pero tampoco la vi lo máximo. Y seguimos con la actuación de Mickey con Una y Una a la igua. Y tengo que decir que fue la mejor actuación de la noche, sin duda alguna. Es que lo que hizo este chico fue brutal. La puesta en escena, el conjunto, la canción, la fiesta, el colorido. Fue elegido el favorito del público y con razón. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Continuamos con la actuación de Julia con Me muero. Y tengo que ser sincero, a mí particularmente no me parecía una actuación desagradable, pero se notó muchísimo que no estaba al 100%. Los problemas que tiene, quizás a nivel de garganta, vocal, no le dejaron estar metida realmente en la canción. Y aunque salvó muy bien la propuesta sabiendo su estado, no llegó a brillar ni llegó a destacar. Y siendo la gala tan complicada como era, era normal y previsible que estuviera entre las propuestas a nominación. A mí me da mucha pena, pero hay que ser consecuente. Es mi favorita, sí que es cierto. Pero comprendo que no estuvo a la altura por determinadas situaciones. Y cuando hay que nominar a alguien, pues hay que nominar. Seguimos con la actuación de María con Amor Foda. No comprendí la actuación y no me gustó. Ese es el punto que puedo decir. Que me parece que tiene mucho carisma, mucha fuerza, mucha personalidad. Y que lo vende, sí. Que no cantó bien, también. Y creo que hay que primar la voz y la forma de cantar. Comprendo que haya gente que le parezca genial o lo que sea. A mí particularmente no me convenció. Y comprendo justamente, por Dios, esa nominación. Seguimos con la actuación de Alba Reche con Allí donde solíamos gritar. Y esta actuación fue un tanto rara porque empezó... A mí no me conectó. Desde el principio fue un poco rara y yo pensaba que quizás que iba a pinchar Alba. Pero poco a poco fue creciendo y al final me gustó mucho. Sobre todo el final de la canción. Cómo fue de menos a más. Sí que es cierto que no se le notó del todo cómoda. No sé, no estuvo del principio bien. Fue como de menos a más. Yo lo agradezco porque no fue una mala actuación. Pero sí que es cierto que no es solvencia que siempre vemos con Alba. Pero bueno, muy bien. Continuamos con la actuación de Feimus con el reloj. Y en este caso vimos una faceta diferente de Feimus con un bolero. Quizás se notaba que no le pegaba y se notaba que él no estaba disfrutándolo del todo. Por lo menos esa es la sensación. Sí que lo vi muy sereno, muy tranquilo, bastante elegante. La canción lo requería. Y no fue una mala actuación. Pero evidentemente viendo cómo iba la gala, el nivel que había no fue de las mejores. Y comprendo perfectamente su propuesta de nominación. Y cerramos con la actuación de Isabella con Next to Me. Y creo que fue también de las mejores de la gala. Quizás la segunda por debajo de Miki. Pero es que fue también muy buena actuación. Lo hizo perfecto, clavado. Además desprendía también esa sonrisa, esa alegría, ese buen rollo. Y sobre todo, yo siempre lo digo, pero con Isabella me da como mucha tranquilidad cuando la veo cantando. Sobre todo en las últimas galas, cuando he ido cogiendo más evolución, más crecimiento. Porque se le nota con mucho peso y disfrutándolo y transmitiéndolo. Y el conjunto a mí me gusta y creo que fue muy buena la actuación. Y ahora llega el momento más difícil de la noche. Ya sabemos, dos nominadas, Marilia, Marta. Una tenía que abandonar y otra sigue en la academia. El público, con un 53%, apoyó a Marta, que es la que continúa. Y Marilia, pues se tuvo que ir. Eso sí, la alegría de la noche se la llevó Miki, que fue el favorito del público. Quizá un poco por sorpresa, porque en las redes parece que iba a ser una chica. No se sabía si Natalia, si Alba, si la cosita iba a estar por ahí. Pero la verdad que su actuación fue brutal y se lo mereció, desde mi punto de vista, se lo mereció 100%. Y ahora sí, los nominados de la noche, esos cuatro propuestos, fueron, si mal no recuerdo, María, Marta, Julia y Feimus. En este caso, este último, Feimus, fue salvado por los profesores. Era algo evidente que iba a ocurrir. Y los compañeros salvaron a Julia, de algo que yo me alegro muchísimo, porque no quería verla en la nominación. Con lo cual tenemos propuestas a la expulsión, a Marta de nuevo y a María. A ver lo que ocurre. No sé qué va a ocurrir, porque está la cosa muy dividida. Hay gente que apoya muchísimo a María, hay gente que apoya a Marta. Yo particularmente lo tengo que decir, el recorrido de Marta me ha gustado mucho más. Y a nivel vocal me parece mejor. ¿Que hay otras cosas donde quizá María pueda destacar? Sí, pero su recorrido en el concurso no me permite votarla ahora mismo, para la gala 10, como para que se quede ya a las puertas de la final. Así que yo particularmente voy a votar a Marta. Y por supuesto podéis comentarme todo lo que queráis, ya lo sabéis, sobre los favoritos. De cara a la final, quienes ven los finalistas, las canciones de esta semana que también tienen telita. Lo que queráis, por supuesto, podéis comentarlo. Si os gustó el vídeo podéis darle a like, ya lo sabéis. Y suscribiros al canal, es muy importante. Y me gustaría que os suscribierais. Nos seguimos viendo en Random Spain Vlog.